Música El ansia que tengo de querer ganar todo Me da el efecto de que a veces se me pegan las sábanas Vamos a hacer una chuleta vasca, tío No sé, me gustan muchas No puedo decir igual Melendi que escuché en las últimas carreras El 1 Correr o morir Ahora no me acuerdo Laguna de deportes ¿Cuál tiene? Morir Tabla No tengo... No tengo una especial Depende del circuito, depende de la nieve Escojo una y siempre estoy encantado Calganso Carrera Sochi Orochi Alex Ciccoli Palabras Deportista Feliz Si, gracias El circuito Lo va a decir, Verosky Lo voy a decir Lo va a decir, muchas gracias ¡Suscríbete al canal!